Hashtag, el rock es mi rollo 7. Buenas tardes, Silvia. Me hace un saludo así. Evaristo, has hablado con Silvia antes, hace un momento. Pues sí, era una moza. Sí, 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 una moza muy simpática. Lo que pasa es que le da vergüenza hablarnos en Mi Rollo es el Rock. Hemos empezado en blanco y aquí pues charlando con un amigo. Ya es la tercera vez que charlamos contigo aquí. Me cago en la... ¿a quién le hubiera dicho? ¿Cuánto rato tenemos? ¿Cuánto rato tienes? ¿Tienes que cenar pronto o no? No, no, no. La otra vez ya me jodiste la cena. Sí. Hoy no, hoy no. Estamos para empezar un ensayo con el grupo. Bueno, pues dentro de diez minutillos lo iniciáis. Ese ensayo, ese ensayo con la tropa do carallo. ¡Qué rima, Silvia! Pónmelos porque estoy yo que no inspiro. Un cigarrito, un cigarrito por Humphrey Bogart. Esto de empezar en blanco es muy complicado. Bueno, Evaristo, ¿qué has vuelto? Con 61 tacos vuelves con un nuevo grupo. Vaya reto, ¿no? Pues bueno, sí, con tranquilidad. Estamos aquí unos colegas y muy bien, muy a gusto. Muy a gusto y sacando pues un nuevo disco. He contado el tiempo por ahí. Lo tenía por aquí apuntado. Son 18 temas, 43 minutos y 8 segundos. Este qué hostias andáis que sacasteis, que echasteis a la calle el viernes. El viernes. Y bueno, yo decía que el asunto tiene un fondo más rock and rollero, menos acelerado, menos cañero y que tú cantas más relajado. Yo me refiero, por ejemplo, comparando con las regrabaciones que hicisteis de la Polla Records. Se te notaba más forzado. Y aquí tú has dicho, quiero cantar más suelto. Pues sí, sí, un poco más acorde con mi edad. Bueno, pero estás hecho un chaval. No, la idea es que las canciones salieron así. Hay algunas que son un poco más cañeras. Sí, sí. Pero sí, sí, queríamos hacer un disco de ese tipo. Lo que tú llamas rock and rollero, para nosotros le llamamos punk británico del 77. Eso, ahí está. Con muy poca modestia, porque había grupos muy buenos ahí. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me ha recordado en algunos momentos a ese punk elaborado de unos, pues bueno, en los Calderrionos Delirium Tremens o unos Peter and the Test Your Babies. Bueno, hay alguna cancioncita que sí, que nos ha salido un poco más larga. Sí, sí. Y bueno, está bien. Pero bueno, seguís estando más o menos los mismos. Está Abel al bajo, está triple la batería. ¿Y Alberto Salgado quién es? Pues es un chaval que ha tocado en varios grupos. Entre ellos estuvo en Los Desterrados, un grupo de aquí de Agurain y así. Y en varios más. Un tío muy templado y que toca muy bien la guitarra. También tiene buenas ideas para las canciones. Pues tiene su toque. Los temas a tratar son más o menos los de siempre, pero de golpe ha irrumpido el COVID y se salpica en unas cuantas canciones. En el 20 de la mierda, por ejemplo, sobre todo en los esclavos o el ritmo, por ejemplo, marcial, ese final de obediencia. Que bueno, ¿en qué nos han convertido? O sea, esta mierda mata, porque es un hecho que mata. O sea, pero sí que es cierto que desde el principio, yo te estoy diciendo mi opinión, la han usado como un instrumento de control social. Y eso también pues lo plasmas en tus letras, ¿no? Sí, eso se puede ver. Se puede ver enseguida, sí. Lo están usando de... Sí, tiene unos modales muy... Yo no estuve allí, creo, porque si me he reencarnado no me acuerdo. Pero tiene unos modales que podrían ser Alemania 1933, eso. Tranquilamente. Y bueno, el nombre también pues es una evolución de los dos anteriores, ¿no? A tropado carallo. Bueno, a tropado carallo era uno de... Siempre me ha gustado, como dicen te cagas, poner un montón de nombres falsos de grupos con los que nunca me voy a poder hacer un disco con cada uno. Sí, sí. Porque no me da la vida y ponerlos con alguna excusa. Aquellos eran de Nueva Zelanda y estos son americanos. Hemos ido a Estados Unidos en plena pandemia a robarles a los chavales, como luego no los podían seguir. Pero Evaristo, luego confundes al periodista que no tiene la carrera de periodismo. Matías, de la Podcast Records, que no sé si sabes que en Argentina pues hay un... Bueno, seguro que lo sabes, que hay un programa de radio que cuelgan en Spotify dedicado a la polla Records únicamente. Y Matías me dice, oye, dame tu opinión. Y digo yo, hombre, pues van a grabar un disco que es de versiones. Yo no te lo entendí bien, ya me la colaste ahí con los americanos y tal. Son vuestras todas, ¿no? Bueno, en realidad las nuestras son las que son en gallego. Las otras estuvimos en Estados Unidos y se las robamos a esta gente. O sea, hay dos canciones... A ver, que no te han huevo, ¿no? Sí, sí, sí. Los nombres de los grupos son muy pocos yanquis. Pero ya que te... Los nombres de los componentes, pues también, pero bueno. Pero no le tengo en original todavía, porque fui el viernes al Corte Inglés y me miraron con una cara rarísima. Sí, es posible que no los esté distribuyendo en el Corte Inglés. Anda, pues ya he cogido y lo he pedido en vuestra página por los 18 y pico. Ya lo quiero tener. Isma, que está Evaristo al otro lado del teléfono. ¿Tú conoces a Isma, Evaristo? Hombre, tenemos una canción... No sé si acordará de mí, pero tenemos una canción juntos. La de Rock and Roll. La de... No me digas que vas a cerrar el bar. ¿Te suena? Es que has hecho muchas colaboraciones, tú. No he hecho más que comenzar. ¿De qué año me estás hablando, Gustavo? Tú lo sabes, Pae, ¿de cuándo es nuestro primer año? Pues yo creo que es del año 2005, una cosa así. Principios de mi rollo. 16 años A. Mira tú. Sí, sí, sí. Mira, si he hecho colaboraciones. Es que tiene muchas Evaristo, como para acuérdase de todas. Colaboraciones una vez, uno me grabó dos cuando había CDs ahí para grabar completos y todavía le faltaron. Pues eso. Llevan 70 minutos cada uno, o sea, 140 minutos y todavía no había parado de colaborar, ya ves. Bueno, es que eso, es que eres buena gente y te prestas a todo. Claro. Bueno, no, no me prestas a todo. Ahora ya no me da tiempo, tío. No puedo, no puedo. No puedo con todo, porque pues eso, ahora tenemos todavía lo de la polla sin terminar. Sí, sí. Tenemos que, pues, si salen, tenemos festeis para el año que viene con tropa y eso. Y andamos ensayando demasiado para la que tengo, tío. Estoy ensayando dos grupos a la vez. Y oye, ¿qué te iba a decir? ¿En la polla quiénes os habéis quedado? ¿Quién toca la guitarra ahora? En la polla ahora mismo estamos los de Tropa do Carallo más el Caco. Muy bien, muy bien, muy bien. Nada, porque es que hicimos una entrevista aquí al Chiqui hace un mesecito y digo, bueno, no quiero agriar la entrevista esta, yo creo que no hay ningún tipo de mal rollo, al menos eso nos dijo él. No, 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 no pasa nada, simplemente pues cada uno ha seguido su camino a su manera, sí. Y ya está, ¿no? No ocurre nada, no, de gatillazo todo lo único que tengo que decir es que yo iba andando con gatillazo y de repente sufrió combustión espontánea. Fue tan rápido que no sé si se quemó de arriba a abajo, de abajo a arriba o de lado a lado, no me acuerdo bien. ¿Pero quién lo quemó eso? ¿Desapareció? ¿O desapareció y ya está? Sí, desapareció sin más. Bueno, pero también te digo una cosa, o sea, no es como para borrarlos del mapa, ¿no? Después de 15 años y un montón de discos. Bueno, no, a ver, gatillazo, pues, joder, estuvo de puta madre. Claro. Incluso yo mismo estuve ahí. Sí, 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 sí. Qué parejito. Bien, bien, estuvo bien, sí, lo que pasa es que pues se acabó. Bueno, pues se acabó y luego en los directos de la tropa que vais a tocar este discazo y lo vais a intercalar con grandes éxitos de tu vida o qué? Pues por ahí, pero van a ser éxitos medianos. Oye, ¿qué te iba a decir? Que la gente se entere un poco de cómo suena esto. Silvia, ponme el Gloria Carolina. Uno, dos, tres. Bueno, esta distopía, esta distopía en la que todo el mundo es del Madrid y picoleto. Bueno, es una solución como otra cualquiera. También podíamos ser todos de Bilbao. Sí, 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 pero ¿cómo se te ocurre a ti eso? El Bilbao no hacen donde quieren, entonces se acabaron los problemas, ¿no? Pero bueno, también estar solo requería dos puntos, no era muy trabajoso, ¿no? Si todo el mundo se hace picoleto y todo el mundo se hace del Madrid, pues alcanzamos prácticamente la perfección. Oye, y también meter una canción así un poco antimadridista, pues mola el antimadridismo, ¿no? Bueno, yo nunca he sido muy del Madrid. Sí, ya te lo leí en una entrevista ya, que no te gustaban de crío porque te diste cuenta rápido de que hacían trampas. Hacían trampas, sí, hacían trampas. Luego hay gente que dice ahora lo mismo del Barça y así, pero bueno, cuando el Real Madrid esté en el infierno hablamos del Barça, si queréis. Del Celta se quejan menos. De tanto no podemos hablar de otro equipo. Del Celta se quejan menos, ¿eh? El Celta, pues bueno, es un equipo como para quejarse, pero ya estamos hechos. Oye, ¿qué disfrutarías viendo la remontada del Barça hace un par o tres de semana? Pues es que no la vi porque estaba con la cría por ahí. Estaba con la cría por ahí, le sacré el carro para llevarle a estos parques siniestros de bolas y así, que parece que los niños se divierten. Pero se me durmió en el carro, tuve que llevarle para que no se despierte de malas con el carro, vuelta y vuelta. Ya cuando se me despertó, volví al parque de bolas, miré en el inmóvil y habíamos empatado a tres. Pues mira, fíjate. Resultado, un punto. Yo me enfadé, pero pensé en ti, ¿eh? Pensé en ti y dije, Baristo, debe estar contento. ¿Qué te iba a decir? Ojo, ojo la marcianada que viene ahora en Mi Rollo es el Rock. Tú siempre has dicho que vosotros sois muy de pueblo. Y te voy a poner a un tío que quiero opinar sobre ti, sobre la Polla Records, que es muy, muy, muy de pueblo. Tanto que es el creador del rock rústico. No sé si te suena a ti el Koala. Sí, sí, me suena al Koala, sí. Pues fue el creador del rock rústico, es muy amigo nuestro. Y oye, fíjate tú lo que dice de Baristo y de la Polla Records. Escucha, para oreja. Hola, Baristo. Aquí Manuel, el Koala. Ante todo, mucha suerte con el proyecto nuevo, que me encanta. Lo estoy escuchando por Spotify. Decirte que cuando íbamos para el colegio, un día sonó en el autobús. Sufre mamón, devuélveme a mi chica. Y le digo, hostia, qué bonito. Esto es distinto, esto es algo nuevo. Pero un vecino, un chaval me dijo, dice, no, eso no, caca. Caca, peste, nene, eso no. Te voy a grabar música buena. Y entonces, hostia, me grabó el Salve en una cinta TDK. Me grabó los Epístol, me grabó la Ubi, me grabó la Polla Record, Spasmótico, Larsen, Scorbuto. Digo, hostia. Pae, cuando me digas alguna canción de él. Ahí empecé. Ahí caí en la trampa. Bueno, la trampa, nunca me jodió. O sea, trampa, pero agradable trampa, ¿no? Te recuerdo, te digo una buena cosa. Mi viejo me echaba la bronca. Me decía, Dios, ¿qué es eso de come mierda? Quita esa cinta, por favor. Digo, no. Digo, esto es una maravilla, hombre. Esto es el nuevo, esto es lo que hay ahora. Hostia, como te cojas esa cinta del radiocacete, la rompo. Digo, que vas, yo la dejaba escondida. Pero nunca nadie pudo romperme esa puta cinta que yo ponía todo volumen para todo el cerdo mundo. ¡Come mierda! Después tuve la oportunidad de conocerlo en persona en el año 2000, en un campo de fútbol de un pueblo de Almendía. Tranqui, tranqui. Que tocamos juntos, la Polla Record y los Ducati, mi grupo anterior. Y fue brutal. Nos conocimos en persona y tal. Nos saludé, le di las gracias y la enhorabuena siempre por todas las letras y por todo el mensaje. Que tanto nos ha enseñado a todos, ¿no? Letras distintas, letras muy claras y poco convencionales a lo que es el postureo y la basura de la música española, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido un referente, tío. Un grupo que han hecho letras muy puras, letras distintas, hablando muy clarito, como muy poca gente tiene un cojones de hacer. Y, tío, y pa'lante siempre, Evaristo a muerte. Y con el proyecto nuevo, pues pa'lante, tío. Estoy escuchando el disco nuevo ya desde mi móvil. Soy moderno y adaptado como todo el mundo al Spotify. Y nada, tío. Un abrazo siempre al maestro, a Evaristo. Y pa'lante siempre, tío. Pa'lante siempre. Fíjate que el Koala hasta ha hecho una versión de la estrella del rock que me la pasó por WhatsApp. Bueno, le dije mándame un audio corto, que tenemos poco tiempo de entrevista. Yo creo que se ha sobrado un poco, ¿no? Es un podcast, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, tendría cosas que decir, eso parece, ¿no? Sí, bueno, también. Nada, pues bien. Yo cuando puedo contestar es cuando me dicen que soy un mamón y un capullo y así. Pero cuando me dicen que es guay, pues yo no tengo mucho que decir. Estoy encantado, ¿no? Hombre, sí. Me gusta. Me hace cosquillicas. Está bien. Oye, ¿qué te iba a decir? Otro día, bueno, yo como he prometido que esto va a ser corto, va a ser corto. Vamos a ir preparando un tema para poner y va a ser un tema de amor. Y el otro día discutía con un amigo, digo, es que en Apoya hicieron más temas de amor. Y me decía que el ciervos, corzos y gacelas no era de amor. Digo, clarísimamente. ¿O va de otra cosa? Bueno, el ciervos, corzos y gacelas fue uno que vino al local, un colega del difunto Fernandito, que era un rocker, y le dijo hasta no sé qué disco estábamos haciendo. Y le dijo, ¿qué? ¿Qué te parecen las nuevas? Y dijo, ah, están bien, pero no hacéis canciones de tías. Y dije yo, pues te vas a cagar. Ahí está. Y dice una canción de amor, no tiene nada que ver con ningún sentimiento, pero parece de verdad. ¿A que sí? Hostia, yo la pongo siempre que nos ha tocado en San Valentín. Suena ahí el ciervos, corzos y gacelas. Me quedó guapa, parece de amor de verdad. Se lo digo. Matías de la Podcast Records, que sí que va de amor, nos lo está diciendo Evaristo. Sí, pero fue un desafío. Y como ya me daba mucha cosa todo lo que había dicho, por eso acababa diciendo mierda. Que se vaya a la mierda a todos. Tenía que meter un mierda porque ya me estaba dando un mal. Y luego, bueno, al tiempo hiciste Isla Futbolera, que era medio una versión del Palito Ortega, y ahora has hecho una canción de amor, amor. Bonita. Sí, pero bueno, ya es un amor más adulto, ya. Es un amor punkero. Bueno, pero Evaristo, yo te digo una cosa, cada vez estás más joven. Eres como el de los Medina Zara, que vas sacando discos, vas haciendo cosas, vas cumpliendo años, te vas dejando la melena, fuiste padre cuando hicimos la otra entrevista, me hablas de un señor de 61 años empujando el carrito y sacando un disco como el que has sacado, pues ya me dirás tú, segunda juventud. Seguro que vas hasta correr y todo. La tercera o la cuarta, pero ya no es igual que las otras. Esta juventud ya te duele más con el cuerpo, créeme. Bueno, pues vamos a escuchar ese para que no me olvides. Y nada, que muchas gracias por este rato. Fíjate tú, si somos románticos, no hemos avisado que venías. Hemos querido que la gente se lo encuentre de sopetón. Pues muy bien, muy a gusto. Yo me acuerdo de la, creo que fue la última vez que hablamos que, bueno, yo también estuve a gusto, pero no conseguí cenar. Es que yo tenía una reta y la de preguntas. Aquí también las tengo, pero ¿sabes qué pasa? Que si ahora no te canso, otro día vuelves. Sí, sí, podría ser. Lo que pasa es que también esto era por cómo se ha quedado y así, pues tengo a cuatro personas. Estoy en el carro para que no se oiga la música, porque si no, no te oiría lo que me dices. Sí, sí. Y tengo a cuatro personas esperando a que acabe una entrevista que la corta y es. Pues ya lo es, ya está, el cuarto. Vamos, pero bien, muy bien. Nada, Evaristo, muchas gracias. Qué lujo. Y un abrazo grande, un lujazo. Vale, a vosotros, tío. Hasta luego. Cuando la gente se interesa por las cosas que uno hace, siempre hay que agradecer, hombre. Es que son interesantes. Si uno se interesa es porque son interesantes. Vale, pues muy bien, siento cosquillas. Un beso. Que vaya bien. Venga, con cuidado.